¡Au! María, María, la del barrio, no nos llores más María, María, la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María, la del barrio Para que mi corazón sea dueño, todas estas ilusiones se llevo Soy María, María, la del barrio Que regrese a mí, le pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Gracias por ver el video.